Es cierto que los títulos de Gamesa a día de hoy están en caída libre y como norma general nunca se entrará al alza en subyacentes con una tendencia bajista tan clara. Ahora bien, nunca se sabe, pero lo cierto es que en gráficos de velas semanales lo que tenemos en el momento actual es un impecable canal bajista cuya base, por definición soporte, coincide con los actuales niveles de precio. Por este motivo, cabría pensar que en la medida en que el precio no perfore la base del actual canal bajista existe la posibilidad de que al menos asistamos a un interesante rebote que al menos dirija el título hacia la primera de las resistencias importantes en los 1,71 euros. En cualquier caso no nos engañemos porque no estamos hablando de ninguna pauta de vuelta ni del fin de las caídas. De momento no hay nada. Lo único que nos llama la atención del char actual es que el precio se encuentra en la base del canal y que por definición existe la posibilidad de que asistamos a un atractivo rebote aunque solo sea para corregir mínimamente la fuertísima sobreventa acumulada.